Si vienes a un extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe, desde tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Corre, corre tiburón. Que, ay, ay, se emocionó con la voz del papá. Listo, Angie tiene que salir. Vamos entonces, chicos, a la cuenta de Mr. Chee. Tres, tres, dos, dos, uno, suéltame la música. ¡Eso! Todas las canciones que serán a la fiesta de mi cole, diadón. Dos cobras, bueno, tres cobras. ¡Cuatro leones! Hoy cumple 22 añitos. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Apure! ¡Vamos, leones, vamos, leones! ¡Uy, uy, uy! Listo, cachaza, gracias. Se quedó con su globo. Ahora sí, se igualó todo. Tres, tres. Tres leones, tres cobras. Vamos a formar entonces. Ahí está la margaracha entrando. ¡Listo! ¿Ya está? A su cuenta, Mr. Chee. Tres, tres, dos, dos, uno, música. ¡Opan Camp Nou Star! ¡Nicola, tu baile! ¡Eso! Hoy día, se abren las puertas. Este soñando baila booty. Tiembla esa casa hoy día, por Dios. ¡Qué horror, por Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Tiago, vamos, vamos, Patricio! ¡Apúrate! ¡No, oh, oh! ¡Tiago, qué te pasa, por Dios! ¿Qué está pasando ahí, ah? ¡Nicola, tú estás empujando las bancas para las cobras! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Pía! Lo que pasa es que él, cuando se va a caer... ¡Mira, mira! ¡Felizmente existen los videos! ¡Mira, mira! ¿Qué ha hecho, no? ¡No, no! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Nadamente, nada menos! ¡No! Es que como que se va a caer y se apoya. ¡Ah, sí, claro! ¡Ya! A ver... ¡Eso es! Mira, a ver, a ver... A ver... ¿Y por qué? ¡Ah! ¡El tiburón! ¡Mira qué lindo! ¡Ejemplar! ¡Pla, pla! ¡Dos banquitas! ¡Me encantó hacer esto! ¡Nicola, a ver, explícame cómo defiendo esto! Esto es fácil de defender. Es algo sencillo. Espérense, pues. A ver... Yo venía... Ya. Había talco. Me rebalé, hice esto para no caerme. Y justo... Yo vi eso, yo vi eso también. ¡Sí! ¡Oh! Mira. ¿Dice la verdad o decimos tu edad? Hice esta trampa, hiciste trampa. Disculpa hacer esto. Mi edad no lo puede decir. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Sacrificó, Juli... Por... ¿Por qué me sacrifican si yo... Oye, yo creo que... Yo creo que deberías ir o tú o tú. ¿Por qué se va a ir Julieta? No, pero fue Tiago el que perdió. O sea, la vio el Señor Libre y... Nada, me senté. Si Tiago también la vio. Escucha, ¿este es Acereto o Godínez? ¡Godínez, Godínez! ¡Es igualito! ¡Vamos! Ya, elijan, ¿quién se va? No, ya se fue Julieta sola. ¡Muy bien! ¡Qué vivo! ¡Vamos, Mr. G a su cuenta! Tres, tres... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Chicos! Van a tener que hacerlo del suelo. ¡Rodando en el suelo! ¡Vamos! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Así, muy bien! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Rodando! ¡Oh! ¡Así quedó sin go! ¡Apúrate! ¡No, no, no, Nicola! ¡No puedes hacer eso! ¡No, no, no, no! ¡Se va Nicola! ¡Nicola! Nicola, ¿cómo defiendo eso? ¿Cómo defiendes eso? A ver, ahora tú ayúdame a defenderte. ¿Cómo defiendo eso? Espérate un momento. Este chico no respeta ni le da, me ha tirado talco. A él se le cayó la silla. Se le fue la silla. En ese momento, en mi diversa y agilidad, me dijo, coge la silla. Aparte de mi cumpleaños, Patricio, por favor. ¡No! Ni que yo fuera Papá Nuel para darle el regalo a Silla. Nicola. Lo sentimos, Nicola. De verdad, tienes que ir a descansar. Sí. Es tu cumpleaños. Es un bonito regalo de cumpleaños, ir a sentarte. Claro, vas a descansar. Obviamente. ¡Muy bien! Anda practicando que se vienen juegos de agilidad, Nicola. ¡Muy bien! Tres leones y solamente el tiburón a hacer esto. Vamos a ver a quién le va a pasar la silla. Vamos. Vamos, mi techo. Tres, tres, dos, uno. Música. Eso. Eso. La canción de la selección colombiana. Dejame, Rodríguez. Me encantan las ganas que le pone Patricio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Se queden todos. ¡Oye! El tiburón, Patricio e Ignacio. ¿Cómo le van a reventar así al tiburón? ¡Oh! ¡Oh! Patricio, ¿cómo le vas a hacer eso? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Mira el cara del tiburón. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Nicola? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, Nicola? ¿Qué pasa ahora? A mí me hizo lo mismo. O sea, que lo sentencien. ¿Qué? ¿Qué le pasa? A Nicola le hice eso porque para acorde con la edad le falta un poquito de cala. ¿Te das cuenta? Uno le da la mano. ¡Oh, Dios mío! Imagínate. No sé, debes sentir como yo cuando me dijiste que no iba a ir a tu cumpleaños porque estoy viejo. ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Qué rico que se la hayan devuelto! ¡Vamos! ¡Listo, Mr. G a su cuenta! Dos leones y una cobra. ¡Abracaditos! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltense, chicos! Tienen que soltarse, chicos. ¡Ven, ven, ven! ¡El ombligo, el ombligo, el ombligo, la ombligo, el ombligo, el ombligo! ¡Qué lindo, Tochís! ¡Qué ritmo, qué ritmo! ¡Eso! ¡Por lo que quieras que la... ¡Corre, tiburón! ¡Tiburón! ¡Eso! ¿Qué haces Ignacio? No, fue con la viada. Él venía con una viada. Pero escúchame. Una viada y no pudo parar. ¿Había necesidad Ignacio? Míralo. No pude parar, pensé que se iba a ir en la silla. Mira, mira, mira lo que hace Ignacio. ¿Ves? Míralo, mira. Pero está clarísimo que ya no tienes... No pudo, mira. Se revaló, se revaló. ¿Qué hace? ¿Y llegó? ¿Qué hace? Para mí sí, para mí sí. Se le iba a revalar. Gracias, gracias. Al centro, tiburón, al centro. ¡Se enfrentan! ¡El tiburón! Patricio está midiendo el espacio. Patricio. ¡Listo! ¡Chicos, aquí! Acá se define todo, la cuenta de... ¿Qué haces, Patricio? Que Patricio está contando los pasos y se da cuenta que están favoreciendo a las jóvenes. ¿Qué haces? A 24 pasos de canasta a canasta. La mitad de esas... ¿Al 12? ¡Qué aburrido! ¡Qué bestia! ¡Vamos, Mr. G! A 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Ah, no! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Has apremido! ¡Algo que parecía imposible! ¡Qué bárbaro! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, eh, oye! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Godinez? ¡Godinez! ¡Punto para las cobras! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué punto para las cobras! ¿Cómo que no? ¡No, no, no! ¡Pateó, agarró, hizo! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero Patricio! ¡No, no, 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 no! ¡Ponga la repetición! ¡Pero empezó a hacer trampa Patricio! ¡Ponga la repetición! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está llegando el tiburón! ¡Se eleva! ¡Y Patricio lo patea! ¡No que lo patea, oye! ¡Patricio le patea el lobo! ¡Nicola, ¿qué hacía ahí? ¡No, no, no! ¡Es la pregunta que me hago yo! ¡A ver, si retrasaremos un poco antes de que corte la canción él me jala! ¡Otra vez! ¡Pero ahí Patricio le pateó el lobo! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Es punto para los leones! ¡Es punto para los leones! ¡Si Patricio ni siquiera reventó el lobo! ¡Oye, escúchame! ¿Cómo puede reventar el lobo si el otro se sentó? ¡Ahí está, mira, mira! ¡Mira cómo Patricio le patea el lobo a tu lobo! ¡Se le va! ¡No! ¡Mira! ¡Cómo patea la banca! ¡Le patea por el medio! ¡Le patea el globo! ¡Para que no la coja! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡No está en total con el piso que uno se reventa! ¡Claro! ¡Coge la banca con sus propias manitos! ¡Vamos, repetimos una vez más! ¿Y por qué vamos a repetir? Nicolás, trata de no pasearte por acá. ¡Vamos! ¡Mr. G! ¡3, 3, 2, 2, 1! ¡Música! ¡Eso! ¡Qué increíble lo que viene! ¡Vale, corre! ¡Vamos, tiburón! ¡Uh, tiburón! ¡¿Qué haces?! ¡Apúrate, tiburón! ¡No, no, no, no! ¡Pundo león! ¡Se acabó! ¡No, no, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pundo! ¡Qué tibones que son! Pero, viste que casi se cae, acereto casi se cae en un momento determinado. Nicolás, ¿qué haces? Nicolás no se aguanta, ¿no? ¡A ti da del lado, vamos! ¡Vamos a sacar un 20! ¡Dum, veinte! ¡Y los reúnes lo mueven así! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡Cheque, cheque, cheque, cheque! ¡Cheque, cheque, cheque, cheque! ¡Hale un movimiento sexy sensual! ¡Muy bien! ¡Cheque, cheque, cheque! ¡Te cuento! El guacho tiene toda la mañana sin hacer nada. Le dijo... ¡Lo voy a ocupar! Voy a hacerme productivo en esta vida. ¡Quiero hacer algo útil! ¡Quiero ser, claro, un hombre de bien! ¡Exacto! Y el guacho estrena secuencias. Se llama Guacho Mil Oficios. Vamos a ver. E.E.G. presenta El guacho Mil Oficios. ¿Cuánto estoy solito? No hay nada que a mi lado y yo estoy ¿Qué me queda? ¡Todo el mundo consigue trabajo! ¿Por qué? No tengo amigos. No tengo novia. ¿Qué me queda? ¡Jugar con mi castillo! ¡Pate una loca! ¡Oh! ¡Jugar con mi castillo! ¡Jugar con mi castillo! ¡No! ¡Eh, burro! ¿Qué haces con mi castillo? ¡Fascundo! ¡No! ¡El chavo del ocho! ¡Sí! ¡Fascundo! ¡Te has rido mi castillo! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí jugando con castillo? ¿Qué te importa? ¡Come, torta! ¡Ya sé! Yo vine a trabajar. Soy instructor de baile, hombre. ¿Qué crees? ¡Qué! ¡Sí lo único que sabes hacer! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, claro! ¡Bailar tonto! ¡Vira! ¡Ya permiso! Tengo que trabajar, ¿ah? Sigue su jueguito ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven para acá! ¡Atención, chicas! ¡Va a empezar la clase! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, bueno! ¡Ah, yendrito! ¡Uy, bien. ¡Diavo! ¡Diavo Facundo! ¡Ay, bien, si es que vamos a dar! ¡El nuevo mejor amigo Gracilero de mi color! ¡Hey! ¡Satatata, satatata! ¿Qué es el baile? ¿Está desarmando el baile? Guacho, no. ¡Papu, quiero bailar, Pato! ¡Papu, Pato! ¡Papu, por favor, Pato! ¡Papu, vamos a bailar, Pato! ¡Papu, vamos a bailar, Pato! ¡Papu, vamos a bailar! Chicas, hora de pagar la clase, por aquí, por aquí. Me gustó la clase. Páganlo más, chicos, páganlo más. Nos va a ir a dar más clases, ¿eh? ¡Allá, allá! ¡Vamos, déjame! ¡Clases de la playa! Pero qué te hago, ni te hago. Estas son clases con mucha gente joven. Dinámica, ágil. ¡Hora, va, va, va! ¡Vamos, gente! ¡Siga! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! ¡Abajo, abuelo! ¡Abajo, abuelo! ¡Parece que tienes 50 años! ¡Avete, sí! ¡Saltá, que el bastón! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, viejo! ¡Parece que tienes 50 años! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡La vida es más sabrosa! ¡El mar, vuelo más sabrosa! ¡No le hagas desahogar! ¡No se estás olvidando! ¡El mar, vuelo más sabrosa! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo que hacer esto con esto. ¡Páguete! ¡Páguen, madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Cómo no se bailes?! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡El guacho! ¡Mil oficios! ¡Gracias, pía! ¡Vamos a jugar! ¡El Ilone! ¡Las reglas claras! ¡Las reglas claras! Escucha, Patricio, que empiezan los leones. Cuatro hombres, tres mujeres. ¡Un minuto! ¡Tiene que ser intercalado! Una vez que salen, es decir, que agarran el trapecio. Si no llegas a la isla, te sueltas. Y tienen tres segundos después del conteo final. Entonces, Mr. G, a su cuenta. Muy bien. ¡Listos! ¡Tres!